El género de cabaret ofrece espectáculos para todo público, incluso para los más pequeños. Sí, desde hace como unos 10 años se está empezando a hacer como más formalmente cabaret para niños. Está por ahí Andrés Carreño, que tiene su compañía Cabaret Misterio, que está especializado en más cabaret para niños. Y es una propuesta muy interesante donde cabemos músicos o actores que hacemos algo más que solo música para niños o solo teatro para niños. El Festival Internacional de Cabaret, en su edición número 15, presenta divertidas y lúdicas opciones para todos los niños. Uno de los objetivos del festival es seguir consolidando la propuesta infantil. Si de por sí es difícil, cuando la gente escucha cabaret, y el festival tiene uno de sus objetivos principales es consolidar esta propuesta infantil y traerle a los niños y a las niñas espectáculos de calidad que los hagan reflexionar, que ponen en la mesa problemas que los preocupan, que los atañen, que las atañen. Este fin de semana tenemos un espectáculo el sábado 19 de Hombre Bala presenta, un espectáculo musical sobre de dónde viene la música, un espectáculo que se llama El Misterio de Mi Estéreo. El tema es cómo llega la música a nuestros oídos, qué es lo que tiene que pasar en cuestión de logística, en cuestión técnica, para construir una canción, para arreglar una canción, para que la música llegue a nuestros audífonos, a la bocina de nuestro teléfono, a la bocina de nuestra computadora, qué es eso, todo lo que tiene que pasar. Y este año abrimos, a ver qué tal nos va, abrimos un taller para niños y niñas, es un taller que va a ser el 26 de agosto en el Centro Cultural España, es un taller para que los niños y niñas empiecen a hacer cabareteros. El domingo tenemos un espectáculo de una compañía que viene de Morelos, una compañía de cabareteros que vienen de Morelos, ellos se llaman la Guayaba y la Tlayuda, y traen un espectáculo que se llama Superbrócoli, la verdura vengadora, el imperio del mar, y es un espectáculo que habla sobre ecología. Y el sábado 26 cerramos aquí, en el vicio, la propuesta infantil, con un espectáculo que viene del Estado de México, un espectáculo que se llama Música de Adeberas con Instrumentos de Amentiritas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.